Me encuentro ahora con Xavier. Xavier, ¿cómo estás? Alegre sobre todo porque este proyecto ya está dándose sus primeros pasos. Estamos probando todo el tema de la beta que se ha lanzado el día de ayer. Cuéntanos, ¿cómo así nació el proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene en mente? Bueno, el proyecto en sí parte ya hace un año. Claro, al principio se me hizo bien difícil. ¿Por qué? Porque yo plasmé una idea, no estaba tan consciente de lo que era iniciar un proyecto solo o sin que nadie te apoyara. Todo nace del rumbo o el mal rumbo de la comunidad hacia donde se estaba dirigiendo. Ese era el punto de quiebre de toda esta idea. La globalización de los C-sports en solamente una plataforma. Y en este punto creo que la pregunta cae sola. ¿Qué es Fizz Hunter? Es una plataforma que pretende llevar a la gente hacia un ámbito más grande. Bueno, digamos que Fizz Hunter es una plataforma multigaming que estará conformada por distintos videojuegos. Eso para no excluir a nadie y ningún tipo de persona que se dedica a cualquier e-sport se siente identificado con dicha plataforma. Orientada a la plataforma va en un principio enfocada en lo que es dotado debido a que el epicentro será en Perú y Perú en Latinoamérica es referente bajo los C-sports y el mayor exponente es dotado. Entonces, pero digamos pronto vamos a tener lo que es League of Legends, Overwatch, Heroes of Storm. Se viene gran, pero gran variedad de videojuegos para Fizz Hunter como tal. Toqué varias puertas, la verdad fue como unos 6 o 7 meses tocando puertas, saliendo. Fue una inversión bastante grande, pero finalmente encontramos a alguien que nos apoyó desinteresadamente, que fue Virgilio Acuña. Yo le plasmé la idea. Vine acá el primer día, me abrió las puertas de su casa, dijo, sabes que el día de mañana vente con todo tu equipo, tu idea está brillante y vamos a hacerlo. ¿No han pensado la posibilidad de que tener un espacio que lo maneje cada comunidad, por ejemplo, ya sea alguna opinión sobre algún parche o algún torneo que haya sido? ¿No les haya pasado por su mente? Sí, sí, por supuesto. Como tú mismo lo comentaste, todo esto es para la comunidad y sin ese feedback que existe entre la comunidad y la plataforma, digamos, esto no llegaría a ningún lado. Toda la idea se basa en que la comunidad dé su opinión, fomente, digamos, esas cositas de qué quieren, qué les gustaría. Y poco a poco se crea la discusión socializada para que se dé este crecimiento. Poco a poco por allí también verán esos espacios que tú comentas dentro de la plataforma. Puntos de encuentro, si se quieren decir, para que la comunidad diga, oye, salió esta información acerca de los esforzos irrelevante, esta es mi opinión acerca de ella. Y se creen esas pequeñas discusiones que hacen, digamos, más grandes los esports en general. Y si bien es cierto, cada quien es muy, digamos, patriota con su videojuego, la idea es integrarlo. Podemos, en un solo sitio, integrar todas estas plataformas de esports, digamos, Dota, League of Legends, Overwatch, y que puedan impulsar a lo que son los esports en Latinoamérica. Porque si bien es cierto, estamos en un ecosistema de esports donde, si bien es cierto, hay mucha rivalidad, creo que juntos somos más. Y si todos trabajamos en este gran proyecto para poder impulsarlo, y todas estas comunidades se unen con un mismo fin, en el cual el fin de esto es que los esports se vean bien vistos por la sociedad en general. ¿Cuál es su función en Fit Hunter? Bueno, principalmente es lo que es creación de contenidos, y más adelante lo que es el tema de streaming, pero por ahora es lo que es la creación de contenidos. ¿Y eso netamente es investigación o traducen de algún lado? No, es propio. Siento también un poco las bases de los propios juegos, para no interrumpir con el caso de derechos de autor ni nada, sino propiamente el juego sacado y también explicado por nosotros. Si bien es cierto, hay ciertas cosas que uno no puede cambiar, como el tema de las habilidades de los héroes, para explicarle al público exactamente qué es lo que es esa habilidad, y cómo trabaja exactamente, ¿no? Justo en ese momento estoy ahorita simplificando ciertas habilidades. Quizás tenga un poco de lectura, pero lo que sí va a ser entretenido es verlo en acción y estar al tanto de todo lo que suceda en el ámbito de... Lo que estoy ingresando ahorita son mecánicas, así que las mecánicas van a ser algo que no sea tanta lectura, sino también interactivo con lo que es videos, acciones y todo lo demás. ¿Y cómo brindarle una guía totalmente compleja a la persona? Te pido, por favor, que invites a toda la gente a entrar a FitHunters, registrarse o como tengan que hacer para estar informados con todo ese nuevo proyecto. Bueno, chicos, les invito a que entren a la plataforma FitHunters.gg. Se van a enterar de todos los torneos, eventos, lías competitivas. Estamos en una fase beta. Vamos a ir lanzando semana tras semana lo que va a conformar todo esto, todo lo que conforma FitHunters. Y yo sé que a ustedes les va a gustar, va a haber sorteos, premios y todo eso. Como han podido ver, en FitHunters hay gente capacitada para hacer algo súper increíble. Y personalmente estoy muy emocionado con todo esto y sé que va a significar un cambio en toda la comunidad del país. ¿Ustedes están animados? Yo, por supuesto que sí. Keringa a México. ¿Ustedes están animados?